Fíjate si quedó el lobito en agua. ¿Pueden comentar esto? ¿Está pegado, no? Si. Bueno. Toma. ¿Y tapamos? No, no. ¿Quieres tapar? Al agua. Al agua. ¿Y si me da un poco, no? Dale. ¿Dale? ¿Dale? Tendría que prender con él. ¿Y ahora el agua? Si. Pon el agua en la cosa esa. Dejá el pancha por allá. Y... ¿Y el agua ya entra? ¿En los polices? Si. Y... Por la parte en la que para dejar ahí? La la bajan a la barri. PISE Empúchala PISE 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 Por ahí. Sigue.